Aquí te muestro parte del proceso de construcción de uno de los diseños que tengo en mi canal de YouTube. Se trata de esta forma de representar New York City. Entonces aquí están todas las anotaciones, todos los pasos por los que tengo que ir pasando para comenzar a desarrollar la idea. Y luego hacer toda la deconstrucción hasta llegar al resultado final. Estamos hablando de un resultado como este, donde tenemos ya el tutorial listo. Y pues aprovecho y paso para invitarte a que te suscribas al canal, me regales el like y te dejo el enlace para que puedas ver este video tutorial en la caja de descripción. ¿De acuerdo? Entonces es simple, simplemente vas, lo ves, te enamoras del logo.